Música Porque ya tienen la certeza que van a ganar Yo creo que definitivamente esta contienda que viene va a ser una contienda muy interesante Porque si hemos buscado reuniones ya no solamente como las tuvimos esa vez para las reuniones uno a uno Para el tema de los debates Sino que quienes firmaron acuerdos o convenios pues no los han cumplido Pues vamos a tener un periodo electoral donde vamos a hacer mucha publicidad De mucho conocimiento público Quienes se están contendiendo nuevamente y con los que se negaron a tener acercamiento Con, vuelvo otra vez, no es con Coparmex No tuvieron un acercamiento con el empresariado, con la ciudadanía Con las empresas que han estado pasando durante más de dos años Gastando, soportando sus empresas, no les han interesado Y además quienes ganaron y que no han cumplido sus compromisos firmados ante notario ¿Cuándo se da esta exhibición de resultados? Vamos a poder hacer esto hasta el momento en el que se abre la cosa No podemos hacerlo antes, pero en el momento en el que ya el IECRO Porque estas elecciones serán del IECRO Los marquen los tiempos para poder empezar a presentar pruebas Y empezar a hablar acerca de todos estos temas Haremos la parte correspondiente No, la realidad es que no tenemos ningún empresario Que se haya acercado a ninguno de los cuatro centros empresariales Interesado en formar parte de alguna candidatura Ni de diputación local, ni de gubernatura ¿Con ningún pálpito? ¿Para la zona puede ser ese candidato a los empresarios? No, mira, la verdad La realidad yo creo que hoy día Como empresarios No podemos entrar en el canal de quién es nuestro candidato Quién es nuestro candidato Creo que debemos de tener personas que realmente hagan compromisos Que realmente quieran hacer un trabajo para el empresariado Y que realmente se comprometan a cumplirlos Pero yo creo que ya fue mucho de temas De acercamientos a último momento Tenemos que escuchar a todo el mundo Pero la realidad es que cuando llegue el punto de la contienda electoral Vamos a hacer como este año hicimos En mayo Las reuniones uno a uno Con la firma de compromisos Haremos el debate Y viene un tema muy importante Tenemos que tener gente que realmente quiera trabajar Por nuestro estado Y en el caso de los diputados locales también Pero no podría ser el sector empresarial un punto De salir adelante de que proponga algún candidato Incluso precisamente como un candidato de unidad de cualquier partido Porque no lo hay Hoy día no lo tenemos Si lo tuviéramos les comentaría Hoy día no se ha acercado alguien Que esté interesado en este tema El Epe Nietzsche fue candidato Tampoco los partidos políticos Diputado federal El Epe Nietzsche Empresario Exactamente Y de hecho Estefanía Mercado también Y Carmen Joaquín también Y tenemos En esta ocasión No ha existido Ninguna empresaria O empresario Que se haya acercado Para comentar que trae algún interés Y algún partido político Que se haya acercado Con empresarios de Copernet Tampoco ninguno Por el momento ninguno ¿Qué va a pasar? Que cuando empiecen las contiendas Como pasa en todo periodo electoral Se acercarán los partidos Y se acercarán las candidatas y candidatos Para pedir la reunión con el empresariado Y el interés de Coparmex será Recibir a todas y a todas ¿Cómo ves la postura de Rafael Marín Que dice que no se va a inscribir Pero como que hay contradicción Entre grupos y no Que a fin de cuentas Si resulte el candidato de unidad de Morena En la realidad Soy empresario No político Entonces Lo único que yo sí te puedo decir Es de que he visto tantas cosas en esto Que de pronto puede venir un candidato Que ni siquiera no hemos conocido Nadie aún en el Estado Entonces Yo creo que En temas políticos Todo esto es muy complejo Y muy extenso Yo repito Un tema muy importante Si hay herramientas Que no estamos viendo Hay proyectos que no estamos viendo Debemos hacer uso de ellos Porque los necesitamos Y nos hacen bien Para nuestro Estado Y como dije hace rato No estamos poniendo atención En la parte de la economía regional No estamos poniendo atención En el sur de nuestro Estado Para poder producir Y autoconsumir Es el momento que debemos hacer Utilizar esas herramientas Sergio Hablabas No estamos poniendo atención No estamos poniendo atención Gracias.